Buen día a todos nuestros seguidores del periódico del Meta, bienvenidos una vez más a los Miércoles de Mascotas y hoy les traemos un tema muy interesante para todos nuestros seguidores y para todos esos amantes de los perritos porque hoy les vamos a enseñar un poquito de cómo entrenar nuestra mascota desde casa, por eso me acompaña el señor Juan Bautista que él es entrenador de perros. Don Juan, bienvenido al periódico del Meta. Un saludo cordial para ti y para todos los televidentes, a los seguidores del periódico del Meta y gracias por la oportunidad. Bueno Don Juan, empecemos primero que todo preguntándole por qué es importante que nuestras mascotas, en especial los perros, estén entrenados. Bueno, hay que entender que nuestras mascotas son seres vivos, en consecuencia van a ocupar un espacio en nuestra casa y lo que menos queremos nosotros es tener mascotas problemáticas, pero la mayoría de las veces en que la mascota es problemática es porque dejamos de tratarlo como un animal y lo humanizamos. Entonces empezamos a llamarlo Mi Niño, a darle el espacio de un ser humano cuando su condición fisiológica y demás lo refleja lo que es, un animal. En consecuencia es necesario por eso educarlo y darle unas pautas que él debe cumplir para la sana convivencia entre ellos y la familia que lo adopta. Don Juan, ¿cuáles serían como esos tips o esas, como uno desde su casa puede entrenar a su mascota, digamos para las cosas básicas, como que de pronto haga sus necesidades afuera de la casa o en cierto lugar de la casa, de pronto también que como que no esté pidiendo comida cuando las personas estén almorzando? ¿Cuáles serían como esos tips básicos que de pronto uno desde casa le puede enseñar a su mascota? Bueno, aquí hay varias cositas. Sí, vamos a enseñarle a hacer sus necesidades fuera de casa. Un tip que es muy importante es que todo perrito, una vez que consume alimento, en los siguientes 10 minutos va a querer evacuar. En esos 10 minutos hay que sacarlo a donde nosotros queremos que él haga sus necesidades. Si él fuera de la casa, pues debemos llevar la bolsita y demás para recoger y hacer la disposición final. Si es dentro de casa, especialmente con cachorros, porque él todavía no tiene control de infinteres, no tiene control de nada de su funcionalidad, entonces vamos a escoger en nuestra casa un área donde queremos que él haga sus necesidades y vamos a poner papel periódico, pero en gran cantidad. Y él va a empezar a hacer sus necesidades en ese sitio. Después de cada comida lo vamos a llevar allí, pero vamos a irle retirando poco a poco un pedazo de papel periódico hasta que dejemos uno, que es donde él va necesariamente de ahí en adelante. Eso se llama un acondicionamiento a hacer sus necesidades. Bueno, y para que de pronto no estén como pidiendo comida, sino como dicen ahí, de perigüeño en la mesa. Normalmente el cachorro debe comer tres veces al día, mañana, tarde y noche. Y el perro adulto debe comer un día su ración completa. Estamos hablando de cerca de una libra de concentrado. Y si se le quiere dar alguna proteína adicional, pues es eso. Y se le debe fijar una hora. No se le debe permitir que él esté en los momentos de servir al alimento. En casa, en el comedor, no se le debe permitir, y mucho menos, ir a cometer el error de irle a dar un bocadito. Porque ahí lo perdimos. Ellos todo lo que se les dé de ganancia lo consideran eso, una ganancia, y no van a renunciar fácilmente a que se les siga dando el bocadito. Y va uno a tener el perigüeño ahí, pero si uno los condiciona a que en ese momento deben estar en su lugar y no permitirles la presencia, ellos se lo van a aceptar. Y se sabe que a la hora de su alimento, ellos van a ir a buscarlo y lo van a comer. Ahora, si el animal por alguna razón no quiere comer al alimento a la hora que se le sirva, simplemente se espera diez minutos. Si él no come o ella, se le levanta hasta la próxima hora en que se le va a dar nuevamente su alimento. Bueno, don Juan, ya para ir terminando, ¿cómo hacen de pronto las personas que les gusta que su mascota de una pata, de otra pata, de pronto gire? ¿Cómo de pronto desde casa se les puede llegar a enseñar esto? Es fácil. Hay truquitos, hay muchos trucos con los cuales nosotros podemos jugar con nuestra mascota. Y por ejemplo, un animal generalmente tiene hambre. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a jugar con su comida, a premiarlo, le vamos a dar la orden, vamos a inducirlo a que él haga lo que nosotros queremos. Y como premio le vamos a dar una pepita o dos pepitas. Y él se va acostumbrando que cada vez que haga ese truco, que yo le induzco, él va a recibir un premio. Podemos hacer incluso una demostración ahora con uno de los de aquí de casa. Primero lo llamo, tango, pongo. Play, tip. Ahí se sentó. Claro. Todos son acondicionamientos. Ella en Moa está en este momento con siete cachorros. Sí. Muy bien el perrito. Entonces, si se da cuenta, el animal es un acondicionamiento permanente y se le debe premiar por lo que él hace cuando lo hace bien. Entonces, cuando yo hago este ejercicio, normalmente lo hago con una traguilla, un collar, y lo acondiciono, le hago unos pequeños, unos pequeños jalones hasta que él entienda que esa es su posición y allí le premio. Ahora, vamos, down, down, eso, ahí para que se eche. Y es solo acondicionamiento. Siempre, si se dan cuenta, lo acaricio, haciendo que él entienda que se merece un premio porque ha hecho muy bien el trabajo. En ese momento, si yo lo voy a activar, simplemente te stay. Muy bien. Eso, eso, perrito. Play, tip. Hands. 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 Eso, muy bien. Saludo. A ver, vamos a saludar al periódico. Tip. Sí, 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 vamos. Sí, sí. Ahí. Ahí. Eso. Ahí. Listo. Don Juan, ¿cómo ya para finalizar, cuáles serían como esas recomendaciones para que nuestras mascotas sean educadas en casa? Darles su lugar como mascota, no humanizar el animal porque ese es un problema serio para las personas. Ya quieren dormir en la cama, ya quieren comer en la mesa, ya quieren asumir un rol que no les corresponde. Y es un ser vivo al que debemos amar, al que debemos ser responsables con él, pero siempre dándole su lugar. Es la recomendación muy respetuosa que doy, aunque hay muchas personas que aman sus animales y creen que en la exageración van a lograr algo. Y lo que van a lograr es que van a tener un animal problema, básicamente. Juan, muchas gracias por acompañarnos en los miércoles de Mascotas en el Periódico del México. A ustedes por la invitación, un placer grande. Espero que estas pequeñas recomendaciones le puedan servir de algo. Muchas gracias a ustedes y estén muy pendientes de toda nuestra programación, tanto en redes sociales como en nuestra edición impresa y digital todos los viernes. ¡Gracias!